No, 70k nos sacamos Ahora se viene niebla ¿Qué niebla tan densa? Nunca pensé que vería niebla en la fosa azul Da bastante repelús Y es por la noche, ¿verdad? En teoría es por la noche Sí, porque el evento de niebla es nuevo Es de este tal Vale A ver, es por la noche, ¿verdad, Chloe? Le faltará pepino Cosas así Para lo otro, ah, puede ser Puede ser Puede que tengas razón, Chloe Puede que tengas toda la puta razón Vamos a chequear Granja, vamos a comprar pepino a pelo Ah, no, no era pepino, era trigo Era trigo, no era pepino O arroz, no me acuerdo Hostia, la niebla Creo que era arroz, ¿verdad? Sí, porque ese plato requería Es cierto Creo que era arroz lo que pedía Es que no se compró el trigo también Es mala pena Puede ser, ¿eh? Puede ser Luego le enviamos Luego lo enviamos En teoría sí Vale Pues vamos a hacer salto temporal ahora Se viene Pan, 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 pan Salto temporal Y a la noche Ay, la niebla se ha vuelto aún más roja Ahora que está anocheciendo Qué mal rollo Se acerca una luz Se viene A ver Qué guay Dios Qué ilusión A ver Hostia, es la mercader Uy, qué densa está la niebla hoy Oh, ¿y tú quién eres? Soy viajera y mercader Todo en uno Acabé aquí tras salir a atrapar peces aberrantes ¿Aberrantes? Ah, no tienes ni idea, ¿verdad? Las aberraciones son especies mainas que han mutado o cambiado de forma extraña Aparecen en lugares específicos en días en los que hay una niebla rojiza Algunas criaturas llamadas figuras encapuchadas se alimentan de estos peces aberrantes Si les sirves peces aberrantes te pagarán muy bien No tengo ni idea de qué estás hablando Las figuras encapuchadas suelen visitar algún restaurante en los alrededores al atardecer Sí, sí, está muy bien hecha Por cierto, pareces pescador Si es así, ¿podrías ayudarme a atrapar algunas aberraciones? Que no puedo navegar con esta niebla No te preocupes, puedo prestarte una lámpara especial que te ayudará a navegar a través de la niebla Se llama Fuego del Cielo Con esto puedes navegar a través de la niebla roja, aunque no puedes ver muy lejos Aberraciones, una divertido Por ahora usaremos esa lámpara Tal como estamos, ni siquiera conseguiremos llegar a Bancho Susi Qué guay Genial, ahora deberíamos poder navegar por estas aguas Por cierto, sobre las aberraciones Puede que las figuras encapuchadas los coman Pero te aseguro que los clientes normales no ¿Qué hacemos con el pescado que ha sobrado, señorita? Jaja, me pasaré para comprar lo que quede una vez que cerréis el restaurante Después de todo, si lo guardáis como cualquier otro pescado, se echará a perder en un solo día Bueno, si es así, ¿por qué no lo intentamos, Dave? Aberraciones, ¿eh? No es la luz que ocupaba tres y conseguimos hacia el final Eh... no, es la luz que ocupaba dos, me parece En plan, esa la que era medio especial y tal Esa creo que ocupaba dos Creo que es algo muy interesante para... Sí que me gustaría verlos, pero siento que no serán fáciles de atrapar Pero si tienes un arpón de lo más poderoso Por ahora naveguemos A ver... Pulsa explorar ¡Uh! Vale, vale, espera, 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 espera Pero no puedo... A ver... no, vale, pues explorar, venga Quería cambiar de arma o algo así, pero bueno, vamos con la red y pista Vale, tenemos el arpón A ver... ¡Tío, qué guay! ¡Qué niebla tan densa, Dave! Días como este pueden resultar peligrosos Te recomiendo que repases cómo manejar el barco ¡Hostia! Yo jugaba al mando, al comando, al redsteer Para guardarte hacia delante, presiona ese para mover hacia atrás Vale, perfecto Bueno, pero es fácil Aparte no puedes mover cámara ni nada, se mueve sola Mueve tal hacia la derecha... Ah, sí, mira ¡Qué guay! Parece que va viento en popa, se me ha olvidado mencionar una cosa Donde hay un pequeño vórtice, siempre hay aberraciones Un pequeño vórtice Oh, y también verás algunas áreas burbujeantes No sea fácil bucear en esas áreas, pero contienen objetos de valor Que puedes dragar Puedes encontrar materiales u objetos inusuales que pueden venderse a buen precio Así que mantente atento Objetos de valor, eso sí que es algo que no nos podemos perder Hasta pronto, nos vemos más tarde en el restaurante En tardes neblinosas puedes atrapar aberraciones Mueve el barco para encontrar un lugar en el que sumergirte Vamos a ver Qué aberracción Qué guay, tío Es igual que el puto juego Que el dredge Allí, ¿no es ese pequeño vórtice que ha mencionado el mercader? Eso parece ¿Preparado para adentrarte en él, Dave? Parece incluso más peligroso desde cerca No podemos volver con las manos vacías después de venir hasta aquí Con tus habilidades no deberíamos tener ningún problema Venga, vamos a atrapar aberraciones En cuanto te sumerjas dejarás de navegar automáticamente, buce Qué guapo A ver Vamos a buscar las aberraciones Esto no ¿Es eso? Me la pillo así y me la pela Bacalao dentado, nuevo Guau ¿Cuántas habrá nuevas? Esta es otra, ¿no? ¡Dios! Caballa grotesca Otra caballa grotesca más Estas las tengo Esas las tengo Esta es otra ¡Hostia! Uh, ahí hay otra ¡Guau! ¡Para hay muchísimos! ¡Dios míralos! Para mí ¡Qué guay! Acabado tricéfalo Esta es nueva también Vente Que he pillado dos a la vez ¡Guau! ¡Para hay cuarenta mil! ¡Ahí su! No perdimos la habilidad Otro más de estos ¡Mierda, tío! ¡Ahí! Bien Esto lo tenemos ¡Uh! ¡Joder! ¡Uh! No le afecta, tío Mierda Porque no tengo somnífero Tengo que atraparlo así a pelo Sí, sí, sí Lo implementaré muy, muy chulo Es que no tengo somnífero Porque no puedo llevarme red y somnífero ¿Sabes? Es o red o somnífero No sé que me encuentre un martirito por ahí Tengo que mejorarme el arpón, eh No lo tengo a tope Mierda ¡Uh! ¡Me envenena! Para que me mata, eh Me mata Estoy fuera, eh Estoy fuera ¡Uh! No había... No había oxígeno por aquí No había oxígeno por aquí O sea, me metió veneno el cabrón Aquí hay oxígeno Me metió veneno el cabrón Coño Ahí ya está ¡Oh, Levi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Me... Vi ahora ahí el chat de YouTube ¿Qué tal, tío? No, este es normal Vale, a ver Vamos a bajarnos a ese Está volviendo a su sitio Hay que aprovechar Bien Me la llevo Muy bien Y tuyo muy bien, tío Muy bien Estamos aquí probando el... El DLC este nuevo Del Dave the Diver Que tiene un crossover Con Dredge Y como los dos juegos Me encantan, pues Lo estamos aquí probando Un poquito Vale, no había por aquí Otro nuevo Este Este es nuevo también Creo Oye, se electrocutaba, eh Mero voltaico Hay un porrón de ellos, eh Hay que ver luego En la... En la Pokédex A ver cuántos son Ese es el voltaico Hola, Mar Saludos Este es nuevo también Creo que sí, eh Hay un porrón de ellos, eh Qué guapo Aquí la anfitriona Vamos a soltar que estoy pochado Lo siento mucho Mejorate, eh ¿Qué tal el crossover? Pues mira Estuve media hora jugando Y diciendo Tío, ¿cómo lo activo? Y resulta que tenía que descargarme el DLC Pero bien Lo acabamos de en medio Empezar ahora Está bien Eh... Mira, ahora cuando vayamos a superficie Si, bueno, si Aún tienes un poco de energías Eh... Quédate dos minutos Que también sea una cosa Buenísima, sí Yo siendo yo Tiene que ser una cosa Que... Para que veas Que... Lo que mola Quiero ver un poco más por aquí A ver si... Y ya te dejo irte a descansar ¿Hay alguno más por aquí? Pero si es bastante fiel Está muy bien hecho Vale, no me dejan ir de noche por ahí Vale, vamos a ir ahora Aquí tirando para arriba Para la superficie Son todo como aberraciones Y tal, ¿sabes? Y no te mezclan De los peces del juego Entonces pues mola Porque ya sabes Que los que vayas a ver Son buenos Un resfriado increíble Joder, está todo el mundo Todo el mundo igual realmente No es gripear Ni nada así No, espero Yo creo que los de aquí Ya estarán ¿Puedo ver aquí el...? No No sé si había un botón Para ver el... La fishmon No había un botón Me suena, tío En la V Era aquí A ver Un segundo Vale, perdonad Eh... A ver Agosto, una ventana Sí, mira, haber raciones Mira, me faltan... Oh, ahí va a estar ¡Hostias! ¿Pero cuántas hay? Un porrón, eh Que deben salir Depende de la noche Este ya lo pillé también Otras cabezas Este no sé si lo pillé Vamos a ver si pillo varios a la vez Menos dos Mierda, es que es... De panita Cesta Esta huella Mierda Ahí Sí, sí Metieron muchos, eh Vale, uno lo... Vale, los teníamos los dos Sabía que uno lo tenía Pero el otro no estaba seguro Oye, aquí estoy Vamos a pillar a este Ya vamos a pillar oxigenito también En cuanto podamos Uf, estoy escuchando algo por ahí arriba, eh Oxígeno Me lo meto ¡Wow! ¡Joder, mira esto! Es de estocho, eh Hostia, no puedo mejorarme el arma, tío Es que tengo un... Un barpón de mierda Hostia, que oxígeno, tío Pues yo a saber y vengo con la de silenciador, eh Creo que la para la siguiente vengo con silenciador Es que me tengo que bajar con nivel 1, eh Vamos a que haya mejoras por aquí Me la peló Vamos a por el tocho ahora, eh Solo quiero ver si aquí hay mejora de arma No Ay, qué lío Pues nada Pues arponazo limpio Vamos a tardar un cojón y medio de tiempo Esto nos dejan pescar tan bien como el dredge No, no, tan tan bien, no El dredge da gusto, la verdad Vale, aquí está el gordito Uh Uh, qué locabreo ¿Por qué no meto con los pulmones este? Uh Hostia Uh, me reventó bien, eh Uh Vale, no quería hacer eso Voy a tardar mucho en bajármelo, eh Buah Tampoco puedo arriesgarme A perder todo, eh Me mata Me mata Uh Menos mal Menos mal, tío Es que estoy con el arpón nivel 1, tío Es que Puta madre Hay que jugar, hay que campear Hay que jugarle campi Damage boost Joder Que se me mace la misma, tío Soy una mierda, tío Mi arpón es una puta mierda Debería ir a curarme un poco A ver Arma, 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 arma ¿Esto qué es? Lanza bombas, no Como viene el rata, eh A por mí Quiero oxígeno Tú no me toques los bowlers Es que dan una mierda de armas Por aquí, eh Para ser la primera zona Claro Quiero oxígeno Antes de seguir parándome con él Necesito oxígeno Busca mejores Aquí no, es que No dan nada, tío Para ser la primera zona No dan puto nada Bueno, una mejorita ahí Mierda ¿Cuánto es? Nivel 2 Y veneno Bueno, algo es algo Algo es algo Pero necesito oxígeno Antes de pegarme con él Necesito más oxígeno Vale, oxígeno Nivel 1, no Vale, a pegarse Vale, vamos por lo menos Nivel 2 y veneno It's something Aquí estás, gordito Vale, ya le pego un poco más Ahora sí Por lo menos le meto el veneno Con esto ya es más viable Hijo de su puta madre Bien No le ha quedado mucha vida Pero bueno Bien Mira qué guay Los barcos ahí hundidos Y todo Como los del Como los del drench Vamos a la superficie Tiburón de sangre Joder Sí que me sacó sangre El pana Sí que me sacó sangre Vale, nos vamos ya Venga Porque yo creo que por aquí No hay ningún pez más Esta zona Así que nos vamos Vuelve al barco Mira, vas a ver ahora Mar A ver si Si me dejas ir moviéndome O igual a uno Igual a uno Esto Bien Bien Uf, qué niebla tan densa Ya te digo Menos mal que has conseguido volver Ah Ah, te han mencionado La mercadera Algo sobre figuras en capucha Si quieren visitar el restaurante Vayamos a Bancho Susi Vale Primero tengo que hacer esto Pero bueno Si ya tienes que ir No te encuentras mal Puedes Ah, puedo esperar Siempre que yo quiera Bueno, esto va a estar guapo Esto va a estar guapo Vale, vamos al Bancho Susi Vamos a ver Bueno, cazamos cositas, eh Cazamos cositas Las figuras encapuchadas No dejarán de pedir aberraciones Hasta el cierre del restaurante Recuerda que los clientes normales No comen aberraciones Segúrate de preparar otros platos Perfecto Vale, o sea que ahora Tengo que hacer el menú Vamos a hacernos esto Aceptar Cabe mía Tengo Claro, 64 De arroz Puedo mandar alguno para allí Tengo un poquito de fondo Mientras acabo de cenar Antes de irme a hacer Acaba, perfecto Mar Obrigadiño Vale Aberración Guau, cuánto hay de aberración Me cago Ah, nivel máximo ya Ah, porque son como versiones De platos que ya tengo Supongo Vale, pues esto lo quiero poner Uno Ese también Uno Espera Tengo que poner Provisión automática Provisión automática Provisión automática Hostia Valen dinerito, eh Valen su dinerito O te los dan Ah no, te los dan ya En su nivel máximo Supongo Provisión automática Voy a dejar así Uno más, venga Si vendemos un poquito de todo Pongo Provisión automática Sí, uno más así Perfecto Vale, pero yo ahora quiero enviar Quiero enviar En ingredientes Un poquito de De la huertita Un poquito de arrocito Adereza una huerta, coño Tres Tres, ahí Arrocito un poco ¿Dónde está? Esto es trigo Esto es Esto es trigo Y esto es arrocito Vale Arrocito quería Enviar No vender No Quiero enviar Entregar En el este Vale Quiero entregaros un poco Que hay que compartir 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 es vivir Ahí está Perfecto Mande un poquito Para allí No os quejéis Vale Pues vamos a ir ya Venga A abrir el bancho sushi Que es algo que tengo que hacer Así que no se Buah Ahí viene Oh Dios Repartan Repaltan Repaltan Yo me cargo de este No se confundáis No se confundan Bueno Parece que acaban contentos Joder Como con las manos Mídalos Qué mal rollo Bien Ojo la mercader Veo que las ruedas encapuchadas Se han largado Veamos Te han quedado algunas aberraciones Voy a comprártelos tal y como te prometí Deja que haga mis cálculos Dios Te forras cabrón Como empiezas a pescar Y viste que no pesqué tanto Pero como Sabes Te preocupes un poco por decir Venga voy a pescar un poquito aquí Un poquito aquí Un poquito aquí Mira cuánto te sacas Tras haber hecho La noche Sabes En el bar Casi 10k Mientras pagasen Si no aumenta el pago El bar de este pescado Es de 9.000 y pico de oro Aquí tienes Las figuras encapuchadas Volverán a visitar la próxima vez Que haya niebla roja Sobrete tener aberraciones Para meternos satisfechos Si te resulta molesto Que te visiten las figuras encapuchadas Llámame Le recomendaría otro restaurante Trama No No, no puedes criarlos Quédate con mi número Perfecto No, es que No te dejan quedarte Pages Todos para vender Bueno, vendimos menos Porque No vendimos solo Del plato got Bueno, bien Nosotros Bastante mejor ahora, ¿no? ¿Ves? Porque lo vendisteis de estos gorditos Muy bien Muy bien, muy bien Claro, pero ya no hay niebla, tío Pero aún así puedo Me sale muy bien desañadida Contacto Yo puedo venir, por ejemplo No, no puedo explorar Yo quiero ver cuando vuelva a haber niebla, tío Quiero más niebla Voy a ver un poquito más de niebla Joder Si no va a haber niebla Está dentro de mogollón, tío Vamos a saltar días Vamos a saltar días Y ver Para hacerlo otra Al menos una vez más, ¿sabes? Porque si es solo A ver Es solo eso Pero Me quedé con las ganas De seguir con el barco Pillando cosas Pillando oro y tal, ¿sabes? Yo sí que me quedé con las ganas Y habrá otros sitios En los que te aparecerán Te aparecerán otras aberraciones Y tal, ¿sabes? Supongo Es que ahora, tío Ya no tengo la colección completa ahora Por culpa de De los panas ¿Y habrá bosses? No No hay bosses No miren cuántos hay Hay un porrón, ¿eh? Ok, supongo que depende Donde Donde vayas ¿Sabes? A cantidad de negro Costa nevilosa Claro, es que te puedes ir moviendo Estos son de costa nevilosa Ah, me quedaron dos ¡Ah! No pillé cangrejos, cabrón Oh, mira los cangrejos míticos estos Me olvidé de pillar cangrejos Se me pasó ¿Lo vas a completar? Eh... No creo O sea Esto lo iré completando Si van sacando cosas en Dave the Diver Me lo iré jugando en stream Y lo voy a ir haciendo en stream Así Cuando me vaya corrando de jugar ¿Sabes? Pero no, no Esto ya no lo voy a hacer Porque ya No quiero seguir jugando Dave the Diver off stream Vale, vamos a saltar días Y hacer otra, ¿sabes? Por lo menos Un poquito más Y hoy pues ya veréis Será el stream un poquito más corto Si sobra team O si queréis Hacemos el Buri O lo dejamos para otro día Como veáis Si no ya hacemos el stream Un pelín más corto Y listo Porque mañana también Como vamos a hacer Forest En principio Y va a ser largo Hoy quería hacer Quería ver Probar esto Que está bien O sea, a ver Como complemento Mola Esto ¿Sabes cómo hubiera molado esto? Esto estaría guay Y jugarlo Cuando lo juegas por primera vez El Dave, ¿sabes? Para No tener que ahora estar así Esperando A que te venga ¿Sabes? Sea lo suyo Pero bueno Eh ¿Puedo hacer salto temporal? Es que puedo hacer salto temporal Realmente, tío ¿Hacemos? ¿Hacemos? A ver, no Vamos a hacer noche Venga Menú Pum Gestionar Provisión automática Vale Vamos Si vemos que ahora No nos sale No nos sale ¿Cómo se dice? Eh Niebla No voy a hacer noches Ni nada Voy a hacer ya saltos temporales Seguido En plan atronce Para probarlo un poquito más ¿Sabes? Claro Que para ser gratis Tampoco le puedes pedir mucho más O sea Es un complemento más A la aventura ¿Sabes? Está muy bien O sea Para complementar El primer gameplay Que hagas Está bien Como una vez que te acabas el juego No te aporta mucho más ¿Sabes? Porque no necesitas tampoco Dinero extra Ni nada ¿Sabes? No te aporta muchísimo Está guapo Porque mola Joder Te da especies nuevas Y te da Postgame Por así decirlo Es un postgame Así extra Que tiene Como objetivo Uy El este Bueno Raptor Bien El este bien Dese de jugando Porque Aquí 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 Da Aquí 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto sacamos? Dios, sacamos siempre 60k, tío Siempre Esto es muy bien, eh Wow No solo la puta pasta Vale, vamos a ver el clima A ver, tiempo Sí, no, es que Es que no vienen días, tío Voy a hacer full todos saltos Voy a hacer todos saltos, incluso a las noches y todo Da igual, si quiero probarlo un poco, tío Da igual que estén descontentos allí Me da suda Me da suda, me da suda Voy a hacer todos saltos La putada es que Puedes hacer elegir hasta cuando quieres saltar No Atardecer Claro, y te pondrán niebla Supongo que eso, pues Un par de veces a la semana Una vez a la semana Es que ahora se vende, tío Me la pela un poco, realmente Me la pela un poco Si no abres al restaurante Perdés los gastos de funcionamiento Y no tendrás ventas, me la suda No me importa Jaja, sé que míralo Esto es nuevo O igual ya está Pero como nunca me salto una noche Mancha cerrada No me importa No, pérdidas No me importa Piero 5.000 Ya ves tú Ya ves tú No me importa Perder 5.000 Ay, ¿qué ocurre? El radar captó un fishmon Con su salista Vale, no me importa tanto Un calamar vampiro Que hay de sangre de verdad Esto es diferente Y no es todo Su tinta es volátil Y puede explotar Puede peligroso No, no, un buzo tan capaceo como tú No, no, no Puedes hacerlo No, no, un fishmon Ya pillaremos los fishmon En este momento Si en nuestro radar Se encuentra el pasadizo Que lleva el área glacial Vale, estar esperando Vale, ahora mismo No me interesa Lo siento Me interesa ver el clima Joder Viene todo Pua No sé si A ver Los tres próximos días Ninguna inyebla Tío Las noches en el bar Las hago A ver Era por no estar Mil años ahí ¿Sabes? Pero bueno Podemos hacer noche En el bar Lo que sí debería ir Es a ver la granja Vamos a pagarle al pana Que tengo 300k Tío El pana va bien Pero te voy a pagar más Contratar Siete días más Y me la pela Así que no tienes ya nada más Tío Aquí No tienes nada para plantar Así me despreocupo De la De esta Compro mucho Sí, arroz a saco Es que el arroz Se planta en el otro lado Pero bueno Voy a comprarle arroz a pelo Pero arroz a pelo Solo puedes comprar tres Por día Sí, pepino Por si acá Esto no Solo tengo que comprar tres por día Son unos cabrones Ahí Vale, perfecto Vamos gordito Eh Sushi Ingredientes ¿Cómo vamos de arrocito? Arroz ¿Esto qué es? Arroz Hostia 124 Tengo que enviar allí un poco ¿Por qué es tan rico? Porque Optimice todo muy bien Y vicié mucho off stream Y tengo O sea Meterme el juego al 100% Y todo Y ahora estamos probando pues el DLC Y ya ves que Ahora estoy Estoy bañándome en el oro Estoy literal bañándome en el oro Vamos a mejorar el personal un poco Cocineras Me baño en el puto oro ¿Hay un DLC? Sí Gratuito Que hace Es como un crossover con el dredge Lo estuvimos ya probando un poquito Y está guapo Ahora estoy esperando Es que Lo malo es que solo puede ser cuando hay niebla Bueno en plan Cuando hay Bioma de niebla O clima de niebla Y ahora en estos Próximos dos días No va a haber Estoy pues Bruseando un poquito Yo voy a seguir mejorando No sé No sé Espera Con los cocineros Ahí está Es que si no Que invierto la pasta Tío Suba raptor Vale voy Voy a formarte una más Una más Ahí está Y me quedé pelado Ya no soy rico Ya está Eh Hice No Aún no hice esto Eh Menú Menú Mi plato estrella Pum Gestionar Provisión automática Ya está Listo Vamos Pim 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 Trabajen Trabajen Ahora deberíamos sacar Más pasta De lo habitual Porque tanto cocineras Como raptor Son mejores Encarro yo de esto Me he quitado algo Sí El wasabi Pim 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 Joder, tío, se me adelantó el Que se lo estaba dando yo Apuren, apuren, apuren Vendan, vendan Consuman Optimizen Va a ser nuestro récord este Haremos Haremos 65.000 O así, más o menos Raptor, ¿qué haces? Si no hay nadie más Se puso el wasabi y se la peló Yo creo que haremos 65k Contando ya pérdidas ¿Ves? A ver, 62, bueno, 33k Y aquí gorditos Hicieron casi como nosotros ¿Qué cojones? Hicieron más, de hecho Beneficio neto O sea, rindieron más que nosotros O sea, me acabo de sacar 130k En una noche Y nos la peló Pues el encanto de Itsuki Pues puede ser Eh, nos ha llegado una especie de carta A ver Fiesta de su puta madre O skill por una ida Literal, eh Literal Fua, es que esto es todo el cookstar Es que ya no quiero ni verlo Tío Ah, espera Y si llamamos a la mercader Podemos hacer A ver Es que ¿Por qué se le puede llamar? A ver Mercader Llamarla A ver Dave, ¿en qué puedo ayudarte? Bueno, parece que a los clientes No les gusta mucho Que las figuras encapuchadas Visitan un restaurante de sushi Oh, ya veo Le voy a decirles a las figuras encapuchadas Que gente deben ir ¿Podríamos indicarles otro? Ah, no, no Haz que vengan Eh, entonces por ahora No les diré nada Hazme saber Vale Nos vemos a ver El día de la niebla roja Descienda Vale Puedes desactivarlo Si quieres Está guay eso Si te puedes desactivarlo Puedes hacerlo Y activarlo cuando quieras Tiempo Ah, bien Se viene nieblita Debe ser Todos lo Una vez a la semana Debe ser, tío Es una vez a la semana Deberíamos ir a ver A los Los pececitos, tío Vamos a ver un poco La pista y factoría A ver Ahora de noche La vamos a ver Pam, pam Pam, pam Dave, no has conseguido Atraparla, supongo Ya, ya lo sé Si no es que No lo consiguiera Es que no lo intenté Con que cliquen De pececitos Con suerte Nunca he jugado El cookie clicker No me No me enferme Con eso Pero estoy seguro Que si lo pruebo Me engancharía A ver ¿Vosotros follasteis? Esto lo voy a vender De una Enviar a la cocina Me la peló Enviar a la filial Vamos a enviarles Unos cositos de estos Es que eso los tengo Para hacer el plato estrella Vale Estos Enviar a la cocina Enviar a la filial Ponga, ahí está A la filial estos Y a la cocina De estos Ahí Bien Perfecto Y aquí los que sobre ¿Qué hago? Los vendo, tío Estos Vender Es que no Me da pereza Pero no va a vender Tío Y si hace falta Puedo vender de por aquí Porque los tengo a todos Ahí reproduciéndose ¿Aquí qué pasó? Nadie hizo puto nada Ah, es que esto es lo que Acabo de hacer ahora Vale Nada, volvemos ya Vendo de aquí algo Vender ¿Cómo vendernos de arriba? Vender Es que me saco unas pelas No, todos no Ya está Vale Puedo hacer saldo temporal aquí Ah, no Para, para Vamos a vender Joder No es suficiente oro Nunca Vale Vamos A preparar el menú Que no mira cuánto tardamos Dime la pela Vamos Dicen los leaks Que en septiembre Tenemos Switch 2 Sí Bueno, no sabía Que era en septiembre Pero sabía que Decían que este año Que iba a salir La Switch 2 Pero bueno Que yo supongo que O sea Será con los mismos juegos Y todo O sea Simplemente va a ser Como una Switch Renovada Con más cosas Vale Con mejor pantalla Mejor calidad De cosas Mejor procesador Pero no creo que Vaya una consola Completamente diferente ¿Sabes lo que te digo? Porque si la Switch Está triunfando mucho Y las ventas Y los juegos O sea Me costaría pensar Que sacaran ya Otra, ¿sabes? Con el vídeo Que está yendo Joder El wasabi Muy bien Vamos a hablar Me costaría mucho Pensarlo O sea Así que me creo Que voy a ver Otra consola Creo que va a ser Como una Switch Aún mejorada Sí Sí, yo sobre todo También el tema De Rendimiento O sea Más en calidad gráfica A mí Me importa más El rendimiento ¿Sabes? No puede ser Que tengas caídas De frames Tío En juegos Que tampoco Son ahí Ultra 4K ¿Sabes? Entonces pues Si mejoran eso Y tal Y dura más la batería Y cosas de estas Las míticas ¿Sabes? Que sea pantalla Un poquito Un pelín más grande ¿Sabes? Esas cosas Sí, sí Sí, eso Con que mejoren eso Y tal Y rendimiento Y más Yo qué sé La consola virtual De Gamecube Sería la hostia Cosas de esas ¿Sabes? Volaría mucho Bien, perfecto Joder, nos subplayaron Otra vez, tío Pero bueno Bien Vale La siguiente noche Igual hasta me la salto ¿Eh, tío? ¿Dónde era? Sí, ya va a ser La última que hagamos Sí, este día Me lo voy a saltar entero O bueno La noche la haremos también Venga, va Y hacemos el día ese Para que veáis Los que acabáis de llegar El... El... ¿Cómo es el...? El DLC Ahí lo dejamos Vaya bíceps Sí, el Raúl Lo tengo allí En la sucursal Raúlín Eh, ¿qué iba a hacer yo? Eh, ¿salto? Podemos ir a comprar El arroz Del día Por tener Tres más de arroz Sí, vamos ahora No te preocupes Estás tú Estás tú que voy a ir Ahora allí A la ciudad De los hombres Sirenos ¡Pum! Lo mejor Esa es la que tiene Pinta de empleada De backtracks Sí Eh, granja Y ahora Ahora vamos a la sucursal Y los voy a mejorar Creo que se lo merecen Se merecen que los mejoren Hay huevos A punta pala Perfecto Perfecto Compramos otra gallina más ¿Qué iba a hacer yo? Comprarte a ti arroz Arroz aquí Pum Y pepinos Dame tres pepinos Ahí está Y a este le vamos a mejorar El contrato Que lo estás haciendo bien Vamos a darle a comer A las gallinas Pum Perfecto A ti te voy a mejorar El contrato Porque lo estás haciendo Bastante bien Al contratar siete días más Ahí Buah, esto es full ilegal ¿Eh? ¿Intuición qué es esto? Ah, vale Esto es full ilegal O sea, estoy haciendo como Microcontratos De cada siete días ¿Sabes? Ya está Contratar Registrar Ya está ¿Y ahora qué? Ah, no me deja ampliar ¿No? Cerrar Creo que no, ¿eh? ¿Por qué no me deja Contratar? ¿Quieres ampliar el contrato? Contrato laboral Ampliar Aceptar Aceptar Recibo las semillas ¿Segui? Registrar ¿Segui? Cerrar A ver, es que igual Ya está O sea, no me deja Hasta que no se le acabe Más días Vale, ya está Vámonos Vamos a Filial Se merece una Una mejora Se merece una mejora Personal A ver, ¿cómo estáis? Nivel 16 Vamos a mejorar A estos Formar Un poquito ¿No compraste gallina? No Al final sudé Me acordé Me acordé Pero al final sudé Formar Que tampoco usamos Tanto huevos Somos más de pepinos Te voy a formar un poquito Y ahora vamos a mejorar Raptor Que también se lo merece James Ya está Venga Y ahora vamos A la nuestra Sushi Vas a mojar un poquito Raptor Personal Raptor Venga va Amigo Formar ¿Cuánto tengo? 100k Formar ¿Cuánto me pides ahora? 69k La siguiente te pide en 100k Vamos a subirlo al 20 Mira Formar Sí Casi 100k Bueno El siguiente día Te maxeo Amigo Vale Menú Pum 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 Y ahora vamos a mandar Un poquito De Arroz Esto es arroz No, perdón Entregar allí Que ya les queda poco Compartir es vivir Ahí Aceptar Ahí os va Vamos ¿Para qué tanto dinero? Es que ya llega un punto que es que no necesito dinero Ah, puedo mejorarme No me mejore No tengo las estatuas al máximo del personaje Estoy mejorando a los empleados aquí Explotándolos Y no me mejore a mí al máximo Ahora nos mejoramos Me falta el oxígeno Y el arpón Nos falta un nivel a cada uno No voy a hacerlo, la verdad No, por eso Es que no pesco ni nada Pero bueno Para las aberraciones y tal Me cumplí a tener un poco más de oxígeno Y para pegar, ¿sabes? Porque ahora sí que lo necesito Antes no más me falta Pero ahora sí Tú vas a hervir Gordito Me encargo yo de limpiar Uy, el wasabi Joder, tío Raptor Macho Me sirvo yo, coño No es del puto trabajo Platos, platos Me sirve un poquito de teatro Ahí va Vale, bien Uno más Y ya está Listo ¿A cuánto sacamos? ¿Les habremos ganado a los A la filial? Yo creo que no Por poco, pero creo que no Nada, no seguimos Y hacer nuestro best Pienso que mejore a Raptor, ¿eh? Nada, nos revientan, tío Nos siguen ganando, ¿eh? Pero será lo que decía Mar Por Itsuki, supongo Vale, niebla Bien, 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 bien A niebla muy densa Puede que esas figuras encapuchadas Vuelvan a visitarnos Perfecto, vale Vale, déjame mejorar Donde era aquí No Soy retrasado Aquí Esto 17k Me la pela Ni el máximo Y esto también De 24 de año A 32 de año ¡Guau! Mordisco de dragón El último arpón es feillo Comparado con el modelo del dragón Tú miones Vale, justo me lo decías O sea, que va a haber otro más Yo ahora tengo el dragón Y ahora a ver ¿A cuánto? ¡Ah, sí! El dragón mola más Tío Pero bueno, lo voy a mejorar Me la peló Me la peló Y ya está Eh, pues eso Laulet Tú, bueno Como Sé que juegas a esto y tal Desde hace poco Eh, píllate el DLC Porque eso es gratis Y tal Aunque no hayas jugado al dredge Está guay O sea Va a haber referencias Que no vas a entender Pero está de puta madre Está, está Está muy guay Voy a soltar aquí Ya jugaré más adelante Sí, está bien Está bien Para mí no es tan bueno Como el dredge Pero mola Mola Está bien Salto temporal Vale, se viene ahora Vale, os voy a enseñar Cómo va el rollo Es que antes no lo pude disfrutar O sea, lo disfruté Pero no pude disfrutar Mucho de la navegación ¿Sabes? Hice caza Caza hice bastante Pero navegación no Se ha levantado una oliva roja Que no, no, no Vale Las figuras encapuchadas Visitarán bancho sushi Dentro de poco Vale Bueno, no es fácil manejar un barco Con este clima Perfecto Vale, pues vamos Eh, me llevo Espera, espera Me llevo Eh Para dormir Para esto O nos pegamos con las tochas No, me voy a pegar Es que mola pegarse con las tochas No, no las voy a dormir Voy a pegarme con ellas Sí, vamos con la red Vamos como tenemos ahora No, sí, mira Vas a ver Explorar Vas a flipar Vas a ver No, vas a flipar Se viene, eh Mira Es el puto Dredge Es que es el puto Dredge Mira Y claro Yo antes Fui ahí Y solo me moví hasta ahí Y ya no pude Avantar más ¿Sabes? Porque ya Pescas Y vas a Bucear ¿Sabes? Ey, mira No son burbujas Que ha mencionado el mercader Ala Sí que parece haber algo ahí Veamos Debería haber un equipo De dragado En este barco Por ahora navegamos Hacia las burbujas Vale Es que esto no lo hice Por ejemplo Simplemente fui a una zona De aberraciones Y Y Bucé Y pesqué Y luego ya Te lo quitaba Oh, que guay Es igual, tío Puedes dragar objetos De valor del mar Presiona espacio Para evitar que los huecos Recupera los objetos Y es literal Como el este Que guay Mira Es lo puto mismo, tío Pendientes de perlas Y es el mismo ítem Algunos de los ítems Ya no hay nada más Guau Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Pero tienes que ir viendo Por diferentes sitios Para pillar todas las aberraciones Que hay Qué guapo, tío Ah, mira Los mecanismos Buah Componente de maquinaria Qué guay Qué chulo está Y el cofre de la izquierda Son como los del Dave Diamante azul Bien Este también estaba Este ítem Qué guay Me gusta Sí, sí O sea, a ver Igual, igual no Pero es muy parecido Las niveles de pasión espesa No sé si podemos avanzar Si continuamos Estaremos poniendo peligro En nuestras vidas Por el momento Intentaremos Encontrar algo En estas aguas Claro, a lo mejor más adelante Puedes, yo qué sé Ir a otros sitios Así, vale Vamos a ver aquí Es posible O no lo sé Si es collab es normal Vamos A ver, vamos alguna de por ahí Es que es una collab Muy bien hecha, tío Está muy, muy, muy Bien hecha Quiero pillar más Mierdecillas de estas Y por ahí No, no me va a dejar meterme Sí, ves No puedes moverte mucho Tampoco Muy lejos, sabes Pero oye, está guay Vamos a esas de ahí Mira, es que están las lucecitas Esas y todo Ahora vamos a meternos aquí Acantilado negro Claro, hay varias Hay varias zonas Cada vortex de estos Es una Un mini bioma Y en cada uno Pues hay diferentes Sí, mira Buceo Vale, pues vamos a venir aquí Qué guay, claro Y tienes que hacer esto Como cinco Cinco veces o así Para pillar todas Claro, hay como Diferentes A ver, es la misma zona Del principio Pero te cambian las especies Mira Aquí las veis Mira Estas son de costa nevilosa Que era uno de los vortex Esto es Estas están en cantilado negro Que es en el que estoy yo ahora Luego hay otra que es Cunca de las medusas Luego hay otra que es A ver Cunca de las medusas Cantilado negro Costa nevilosa Ah, no, son tres Vale, son tres vortex Entonces, vale Pues eso Hay tres diferentes Básicamente Hay que pillar cangrejos, eh Sí, sí, pilla cangrejos Justo Justo me acordé Ay, mira Las pillañitas estas Pues que pillando con red Pillas la hostia filetes Mola mucho Porque no matas al page Vente, gordito Gordito Oh, esto escapa Ah, tengo que mandarte así Miren, este es un pez Que está delicioso Eh, si veis rocas Avisadme Para poner ¿Qué es esto? Lanzar granadas Me la peló Gallineta Ahí está Para el outlet Voy a seguir bajando Por aquí Este es nuevo Usted va a pillar Dos del tiri ¿Eh? ¿Cómo? ¿Desapareció? Mira, lo tenía que haberle pillado Son unos cobardicas Estos, eh El otro eran más agresivos Vale, este Este es como el de antes Sí, sí Explotó, eh Ese puto desintegró Ese riveriño ¿Cómo estás, tío? ¿Este es nuevo? Estamos probando aquí El crossover este De Dave the Diver Pez, piedra Gelatinoso Del Sánchez ¡Hostia! Esto es todo ¡Uh! A ver, a ver Vamos a ver un poco ¿Qué hace? ¿No atacas en plan de Hacer un placaje o así? Uh, dispara Qué guapo Pues pa' aquí Vale, ya es el último Que tengo Esa pena Deja ir por el domingo, ¿no? Que empieza Sí, me quiero ver Sobre todo Me apetece verme Mucho el tunic, tío Porque el otro día Me reaccioné El speedrun Y había tricks Que no entendía mucho Porque hacía X cosas Me apetece verlo Ah, bien Me hablaron por ahí Por YouTube Rafa, ¿qué tal, tío? Hola ¿Hay que activar De alguna forma Este DLC? Sí Que no te pase como a mí Tienes que irte a Steam Buscar el DLC Donde está el DLC En la página De Dave the Diver En la tienda Bajas abajo Y te vas ahí El DLC Y pone gratuito Le das a añadir A biblioteca Y ya lo tienes Y solo lo puedes jugar En las noches de niebla Se te va a desbloquear Un nuevo clima Que es el de niebla Que lo vas a tener Una vez para la semana O así en el juego Y cuando sea niebla Ahí es cuando puedes jugar El DLC Es la forma de activarlo Con él abren No sé si abren Con el túnico Es del segundo O el tercero Pero sí, sí Genial Muchísimas gracias, tío Nada, tío Rafa Muchas gracias a ti Por animarte A participar En el chat Si tienes alguna duda Con algo del juego No soy experto Pero bueno Lo tengo al 100% Y tal Y a lo mejor puedo ayudarte Si tienes alguna duda ¡Hostia! ¡Uh! No, no, no No lo pillo con eso ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Uf! Deja veneno Deja rastro de veneno Este ¡Hostia! Hay bicharracos Cuidado, ¿eh? Soy un puto ¡Uh! ¡Oh! Voy al revés ahora Me confundió Tengo los controles al revés Si con su izquierda Voy a la derecha ¡Hostia! Espera Se me tiene que ir esto ¡Uf! Este es duro, ¿eh? Este bicho es duro Voy a baitarlo un poco ¡Uf! Cuidado ¡Buah! Me calza, ¿eh? Me calza Me calza Hijo de su puta madre Ahí quiere curarse Ahí quiere curarse Ahí quiere curarse Ahí quiere curarse Llega que hay oxígeno por aquí ¡Hostia! ¿Cómo calza ese, eh? Tienes una pistola Sí Voy a checar la pistola Tienes razón Aquí hay de estas Necesito Es que tampoco Quería matarlo Porque quiero más carne ¿Sabes? O sea, con el arpón Se vuelve de tier 2 Si lo matas lo malo No, me lo voy a jugar con el arpón Me lo juego con el arpón A ver, espera Ahí aprovecha ¡Mierda! Bien, bien, bien Se me dio bubeo en el suelo ¡Uf! Me lo hago, me lo hago ¡Uf! Me lo hago, me lo hago Le tengo que dar poca vida ¡Hijo del coño! Es que a veces No estoy acostumbrado al timing ¡Uf! Ya está Vale, bien Que puta que no me lo puedo llevar, eh Es lo malo Tengo que cortar la carnita Vean, vale Tier 2 Ahí está Ya está Vale Vamos a ir ahora para arriba otra vez Pero por el otro lado Bueno, pilas chao ¿Cómo pilas chao? Ah, vale Las otras, esas Sí, sí, sí Esas ya Ya las había gastado antes Sí, sí, sí No, no te había entendido Las gasté con los Con los Con los cobarditas Estos Pero bueno, no pasa nada Incluso no siempre se veía En teoría sí O igual no Os lo puedo quitar Os lo quito Os lo quito Si os molesto Os lo quito Ya está Ok Ahí está Igual Como lo tuve que volver a meter En el programa de streaming Ah, mira Cangrejos Como lo tuve que volver a meter Igual O sea, esas cosas no se guardan Lo tuve que No tengo que Lo tenía que volver a hacer Gracias por avisar Que lo eche Pues si te debes dar cuenta Es buena señal Hostia, Nudmed ¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Saludos, saludos Vamos a meterle aquí Uno de estos Ahí va Vale Luego de acordarse Venía por los cangrejos Bien, gordito Y ahora vamos hacia arriba Pero primero déjame chequear A ver si Aquí hay balas Aquí hay balas Aquí hay alguien más Otro pana de estos Que me sirve Me sirve Piamos esto Si, si Estamos aquí probando El El DLC, tío Que el juego Bueno, ya lo tengo Bastante mamado Nos lo pasamos en stream De hecho No sé si te cuadro algún stream De verlo Ahí hay cangrejitos A ver Bueno, dos Iguales de estos A ver, déjame ver Cuántos hay Esto es No sé qué negra Me parece, ¿no? La cantidad o negro ¿Cuántos cangrejos hay aquí? Hay otro más Que debe ser de la superficie Bueno, me acuerdo de Casi todas las especies Ah, mira, hay otros más Que creo que es de la superficie Ah, no, porque estos son No, no es del negro Hay un cangrejo más Que debe ser de la superficie Digamos para ahí Pero ya que estoy Que me caigo Perfecto, Mar Muchas gracias Y mejorate Mañana Es probable que le demos Forest A no ser que Magnus Este Siga mal Que está un poco malito Si le damos Forest Pues si te pasas Por aquí estaremos Creo que se parece A un abra Creo que ya sé Cuál dices Creo que ya sé Cuál dices La forma Sí, sí A ver A estos Los pilla patadas ¿Verdad? Estos Los pillamos A patadas Los pilla patadas Pero bueno Un poco sobran Vale, otro gordito Lo vamos a cazar ahora Este Ah, este no lo llega a pillar Explota Ven para aquí Ahora no explotas Ahí está Serrano explotador Explotador Porque explota Porque hace boom O porque explota Otros peces Y los somete Hostia ¿De dónde salió Ese bicho? Ah, que es invis Hostias Joder Puta Mierda No puedo Tengo que darle con esto Si lo dejo paralizado Un poco Que no me lo puedo llevar Que se libere Joder, chaval ¿Cuánta pilla tienes, amigo? Su puta madre Esto sí que es un Abra Teleportándose ¿Puedo pillar más? ¿Puedo ir a ver? ¿Más? Ahí está Espira dorsal de esturión Venga, ahorita Hasta lo puedo pillar así De... Ah, no Pero no puedo pegarte ahora así No me deja pegarte así Pues tú te mato Adiós, lo siento, amigo Ahora es tuyo ¿Jugas en PC? Sí En PC jugamos Este lo tenemos Sí Es el pequeñín Me obligaste a usar mi última bala Pero ahora recuperaremos balas Espero A ver Hay que pillar cangrejos, tíos Nos estamos aquí relajando con... Este Este lo... Ahí hay balas Espera Sí, este teníamos No era el otro gordito Eh, hostia Que pega También se pegará, amigo ¿Qué piensas? No le... ¿No le hago daño? No le hago daño ¿Cómo? ¿Cómo le pego? Bueno De estos me llevé ya uno Me parece, ¿no? Me suena Es uno de estos ¿Verdad o no? No es esto Ya tenemos uno Está encascada Por... Eh... Protuberancias óseas Y lucha por moverse En la saleta Los bultos también Los bultos también le obstruyen Las magias Que así... Nada A ver Falta alguno más De acantilado negro ¿Un cangrejo? Acantilado negro No No hay ninguno más En costa nebulosa Me quedaron los dos cangrejos Luego está La mierda de las medusas La otra La otra zona Que eso lo podemos hacer otro día En plan Cuando vuelvan a sacar contenido de Dave Nos dejamos esa zona Para chequearla Oye, ¿tú qué te vas a quedar aquí toda la puta vida? Pues nada Si a estos hay que llevárselos con Con la nave nodriza esta Bueno, pues ya está Ya tenemos Bueno, no, no, nos falta un cangrejo Para, para Un cangrejo Hay sitios para poner cangrejo Por aquí Hay que buscar otra piedra Es que ya que estoy, tío Quiero hacerme la zona al 100% ¿Sabes? Si estás ahí despabilado Te vienes con papi Ahí está Uf, te veo ya bastante pesito Aquí Vale, me vamos a poner uno de estos Ahí va Perfecto Es que entonces a estos Como los tirroscazos ¿Le puedo dar? Ah, no, es que este es diferente Sí, como antes Seis kilos Seis kilos Vale Vale, hay algo más Para cangrejitos Por aquí Uf, otro de esos Para Tiene que tener otro Tú te vienes Cangrejitos No Vamos a confiar que ahí nos salga el otro Vamos a confiar muy fuerte Yo supongo que uno es de profundidades Que son los dos que pillamos abajo Y aquí me saldrán los nuevos Entiendo yo Vamos a confiar Aquí te pongo un judo sitio ¡Mierda! Vale, vamos Aquí Vamos a ver Vale, sí Perfecto Naisu Vamos a pillar aquí Esto Ya que estamos Pimpa Un poquito de aceite de oliva virgen extra Oji blanca Vale, vamos Volve al barco Vale, ahora os voy a enseñar Lo de las aberraciones Lo de los encapuchados Que solo quieren aberraciones Que van al panchito Muy bien Yay Piola Ahí está Vale Bancho Y aquí está Vamos Eh, maxeamos a raptor Al 20 ya Personal Raptor Formar Pum Nivel a peró Ahí está Al 20 chaval Tenemos casi la formación perfecta En nivel Muy bien Vamos a hacer el menú Vale Hay que combinar aquí un poquito Combinar entre esturiones De aberraciones Provisión automática Sí Vamos a poner nuestro plato estrella Obviamente Que nos falte Vamos a poner un poquito más Las aberraciones El sushi de congrio Y esta Venga Ya está El resto Que se puta pañen Sí Esto cuánto Cuánto es por cada uno 700 Nah Ya está Venga Pues vamos Vamos Piolines Aquí se piden Vale Entonces Estos solos Depiden aberraciones Por eso tienes que combinar Platos normales Con los de aberraciones Como veis ahí arriba En el menú Las aberraciones son Es el 1 El 3 El 4 El plato normal Es el que tengo El 2 Que es el plato estrella El plato estrella De mi bar Como veis Lo tenemos ya Bastante bien optimizado Casi no tenemos Que hacer nada El wasabi Tiene que Algún platito Y poco más Algún plato por ahí Dejan propias Los cabrones Sí señor Pues casi no No manchan platos Los encapuchados Son muy limpios Solo hubo un plato Para limpiar Que limpio El panita Vale Esta me va a comprar Lo que me sobró Oh Veo que las figuras Encapuchadas Se han alargado Veamos Te quedan aberraciones Te los compro 16k Chaval Así de gratis Puah Renta mucho Si estás empezando A jugar Al Dave the Diver Y activas Este DLC Renta mucho Pías Pasta rápido Es un buen Boost de pasta Haces menos Aquí al vender Porque Si lo tienes Ya optimizado Pues vas a vender Más con tus Otros platos Pero hostia Está guay ¿Sabes? Mola Es una ayudita Tío Muy bien Solo puedes activarlo Cuando tienes La granja de pollos Así El DLC Vale No puedes Insta activarlo Tiene sentido Porque si no Ha sido un boost Muy grande Al principio Vale Si entonces No es full Al principio Es En mid game O así Más o menos Si Si Debes estar avanzadito Vale Pues muy bien Pues no voy a jugar Y creo que no vamos Ni a hacer más stream No me apetece ahora Meterme en un juego De terror Y tal Lo vamos a dejar por aquí Hoy el stream Muy cortito Muy cortito No vamos a Hacer nada más Mañana vamos a hacer Stream potente De forest Si todo va bien Y si vemos que Magnus está mal Pues haremos Lethal Company Y Este fin de O el lunes Ya veremos Probablemente el lunes Empezamos a un juego nuevo ¿Vale? O el Graveyard Keeper O algún otro Alguno nuevo empezamos ¿Vale? 100% Vale Lo vamos a dejar por aquí Entonces Vale Estuvo bien Volvemos a jugar Dave the Diver Cuando saquen Otra actualización Así que vea que es interesante Y aprovechamos esa actualización Para Para ir a la última zona De aquí del DLC Porque a ver Es que va a ser lo mismo Realmente Va a ser ir a otra zona parecida Y pillar otras aberraciones Y hasta que me salga de nuevo Niebla Va a tardar ¿Sabes? Igual tarda 5 días del juego O sea que sudando Si tío Si Va a ser mi primer juego Medio de granjas Que me juegue Nunca me juegue ninguno Así de granjas Tío Tenemos ahí el Stardew Pendiente Pero nunca me juegue ninguno Así ¿Sabes? Obviamente en plan El Minecraft tiene granjas Y tal Pero que sea full de farmeito Y tal Va a ser mi primero Tío Y claro Y como es un juego largo Y denso Le quiero dedicar solo A ese juego ¿Sabes? Lo iré combinando Con otras cosas Así chill Tipo Lethal Company Y tal Pero quiero Meterla ahí Si un sandbox Si Si Aparte como tengo Los DLCs y tal Me va a dar Para bastante tiempo A ver Yo espero que me guste Espero que me guste Que no sé si me va a gustar o no Pero yo espero que me guste Vale Eh GG chicos GG Lo vamos a sacar por aquí Para que te hagas una idea Es rollo este Cosas que solo se pueden hacer Determinados días Vale No te adelanto más cosas tampoco Vale Me sirve como info Vale Gracias River Ya te digo Lo quiero tener también Sobre todo para Me apetece jugarme algo chill ¿Sabes? Combinarlo con otras cosas Y O sea Centrarme en eso Y que las otras cosas Que me juegue Sean cosas así Cooperativas En plan estar con The Forest Y con Lethal Company Por ejemplo Y quiero estar un tiempo así Un par de semanitas Con Graveyard Keeper Relajado y tal Hablando Con el chat Los que os paséis Y Y farmeando cosas Me apetece Estar unos días así La verdad Vale Pues GG Ha estado bien Está bien el DLC O sea Es gratis ¿Sabes? No puedes criticar un DLC gratis Cuando tiene algo Cuando tiene contenido interesante ¿Sabes? Está bien Es un buen complemento Si te gusta Dredge Vas a saber apreciarlo Guay Porque vas a ver Bien Lo bien hecho que está Y tal Y Bien O sea Es que No puede decir nada malo De un DLC gratuito O sea que Perfecto Vale Pues GG